Estoy muy cansada. Solo puedo... Nana... ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No! 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 ¡Wiii! ¡Tienes felices de Hello Kitty! ¡Nana! ¡Son los espíritus del consumismo! ¡Tenemos que huir! ¡Nana! ¡Nana! Piensa... Piensa en Steam. Piensa en Steam y en sus juegos tirados de precio. Piensa, piensa, piensa en Amazon. Piensa en eBay. Los... Los únicos dioses verdaderos. ¡No! ¡Qué macho! ¡Ay! Menos... O sea, o sea, menos mal... que llevaba puesto... mi amuleto de Steam. ¿Tú sabes la cantidad de ofertas navideñas que nos estamos perdiendo por estar aquí? Estoy deseando llegar a casi jugarlo a todo. Estoy deseando llegar a casi jugarlo a todo. una semana y tal. Pero... ¡Total! Es que eléctric tú, ¿por qué? Porque era machote. Yo en verdad... O sea, en mi casa nunca vamos a tener muchos gastos, pero todos luego los gastábamos en Reyes. Con lo cual, yo he sido muy consentida en Reyes, ¿vale? Pero sí que hay a lo mejor algunas cosillas que bueno, que no llegaron a convencerme del todo. La primera fue un perro. Yo durante cuatro años estuve pidiendo un perro por Reyes. Quiero un perro, mamá, quiero un perro, mamá. Y total, cuatro años que no me lo trajeron. Pero, ¿qué pasa? Que a los ocho años me trajeron mi perro. Y era mi perra salchicha, que era muy pequeñita, estaba en los pies de la cama. Y me despertó a las siete de la mañana diciendo... ¡Queenie! Y ahí estaba mirándome con diarrea. Y yo... Con toda la cara llena de popó. Estaba muy malita. Total, ese fue el regalo que más ilusión me ha hecho en el mundo y que más han tardado en hacérmelo. Pues eso, yo también siempre pedía un perrito, un perrito, un perrito. Y nunca me lo trajeron. Coincidió una vez que mi madre se encontró un perro abandonado, que no era ni Reyes ni nadie. Y dijo, pues bueno, para la casa. Una cosa que siempre me ha frustrado es que nunca he tenido una videoconsola, o sea, nunca me han regalado una videoconsola por Reyes actual. Es decir, salía la Play 1. Yo quería la Play 1. Me trajeron la Play 1 cuando salió la Play 2. O sea, fue como... Pero han retrasado. No soy retrasado, me han hecho pruebas. Con la Game Boy, quiero la Game Boy, quiero la Game Boy. Salió la Game Boy a pan. Toma tu Game Boy. Y yo, mamá, no te enteras de las novedades del pueblo. Yo en relación a eso siempre he pedido una Game Boy. Y siempre me traían una que era de los chinos que solo podía jugar al Tetris. Al Tetris. Y no, me traían eso, la que era gris supertocha que solo podía jugar al Tetris. Y dije, GG. Fantísimo. Una cosa que siempre me daba rabia, ¿no? Porque llegaban los Reyes y me traían un Power Ranger. Me traían el Power Ranger azul. Y yo, uy, mi Power Ranger azul, no sé qué. Iba el día siguiente a la guardería y yo con mi Power Ranger. Y veía que a todos los demás niños le habían regalado todos los Power Rangers. O sea, estaban ahí haciendo su forma o con el Megafon, no sé qué. Y yo con mi Power Ranger triste. No puedo contra tanta gente. Es como, ¿por qué a toda la gente le regalaban todos los Power Rangers? A mí solo me regalaban uno. Porque no te lo merecía. Otro regalo que yo nunca he tenido y sigo sin tener y todo el año me pido es un viaje a Disneyland París. Lo típico que dices, ostras, estamos aquí y vamos a estar tarde a comprarle algo a la niña. Un viaje a Disneyland un par de semanitas. Claro. Yo qué sé. Además es un regalo para mí y para todo. Yo siempre he querido ir con mi mami. Entonces sería, mi mami si fuera lista me regalaría un viaje para allí. Para mí, cojones. No lo veo tan descabellado. Tu madre te regalaría un viaje, yo qué sé, a Holanda, una cosa más así. No a Disneyland. No sé. Puede ser un regalo que nunca tenía y que a día de hoy sigo pidiendo. Cuando me lo he dicho este año me lo he pedido y sé que tampoco me lo voy a traer. Se me está pasando la roya para disfrutar de él. ¿Cómo te lo diría por abrir tus sentimientos? Creo que ya no entra en las tazas. Verdad. Yo pedía un mecano. De un mecano y no sé qué. Y me traían un chinocano. O sea, de los chinos. Y es como, pero si esto es lo mismo que el mecano. No. No es lo mismo. Que no os engañen. No es lo mismo. Es como las piezas de plástico chunga. Yo quiero metal. Yo quiero sentirme poderoso. Y eso. Y nunca tuve un mecano. Y siempre era como un mecano. No que te traigan las piezas yo. Pero mamá, tengo 17 años. Quiero un mecano. Hablando de cosas falsas de los chinos. Yo siempre, siempre me pedía de pequeño un tamagotchi. Pero un tamagotchi bueno. Un tamagotchi. Exactamente. De los japos. De estos ahí potentes con cositas bonitas. Con los dibujitos en los laterales. Claro, por la caja que es así. Exacto. Eso es por la caja. Después veis otros que era el cartón y el de ese así. Esto no es bueno. Bueno, me trajeron un tamagotchi. Pero era un chinogochi. Un chinogochi. Entonces era un perro que además me duró dos días. Porque mi madre a las dos semanas se rayaba de que el perro llorara por la noche. Cogía un lápiz y lo mató. Y lo apuñalos del cristal. Creo que se te ha muerto. Y yo. Sí, sí, sí. Ahora tenemos el poo. Sí. Una cosa que nunca tuve. Y que era como el mejor regalo que se podía tener en Navidad. Era como el sumum de los regalos. O sea, estaban los regalos y después estaba esto. Que era el barco pirata de Playmobil. Era como todo. Wow. El barco pirata. No sé qué. Era súper espectacular. A mí me regalaron el fuerte. El fuerte era triste. Las pistolillas eran malas. Yo quería el barco pirata con sus corsarios, sus cosillas, sus velas y topro que podía abrirle. No sé qué. No, el fuerte que además era un coñazo de montar. El barco pirata ya te venía montado. Era mucho más fácil. Me lo quiero comprar todavía. O sea, a día de hoy si me regalasen el barco pirata sería feliz. Otra cosa que siempre me rayaba mucho de pequeño. Que es que yo llegaba, o sea, de pequeño cogían y me regalaban una marioneta. Me acuerdo, una marioneta de un pollo rosa. Y oh, no sé qué, no sé cuánto. O un muñeco, un no sé qué, no sé cuánto. Y después llegaban y a los otros niños siempre regalaban cosas electrónicas. Me refiero, en aquel momento era como wow. Yo me acuerdo un amigo que tenía como era la parte de delante de un coche con un volante y un juego de un coche. Veía por la pantallita y iba así. Era como, oh, Dios mío, el futuro está aquí. Y yo con mi marioneta de estas y yo, este no vale. No sé qué, no sé cuánto. O sea, nunca me regalaban cosas electrónicas. Yo era como, cosas con luz. O sea, cosas de estas de niños japonés, de cosas de que me den epilepsia. Si no de epilepsia no es bueno. Yo por último una cosa que también pedía muchísimo y que no me han traído todavía es el Final Fantasy 6. Los tengo todos menos el 6, tío. Es una espinaza clavallede, de hecho es una de mis favoritas. Y creo que es que mi madre ni siquiera sabe para qué consola es. Y no se quiebra mucho la cabeza. Dice, esto es muy difícil. A esta le... Le compro un viaje a Disneyland, ¿no? Y ya está. Ojalá que caiga. Prefiero el viaje a Disneyland. Pero sí, el Final Fantasy 6 no lo tengo. Y es algo que siempre me pido por raya. ¿Eh? Si cuela, cuela. Si tenía un Final Fantasy que haría hacer muy feliz a una niña pequeña en el Polo Norte. Una niña pequeña, dije. Sí, 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 sí. Bueno. En fin, pues ya está. Estos son los regalos que siempre hemos querido y nunca hemos tenido. Qué pena, tío. Me he deprivido un montón. Sí, ha sido como mi infancia era una mierda. Yo con el trompo y los otros con que voy a FASESP. Y nada, chicos. En los comentarios escribidnos cuáles son los regalos que siempre habéis querido y nunca habéis tenido. O qué os vais a pedir por raya este año. Algún regalo así súper guay que os hayáis querido. Súper pro. Vale. Así que nada, chicos. Nos vemos. Esperemos que mañana con otro vídeo. Y adiós. Adiós.